Sabemos que con el peronismo no alcanza, sabemos que tenemos que ser inteligentes, que tenemos que tener la mente amplia, el corazón abierto, para poder sumar a todas y a todos los estratos sociales de nuestro querido Morón. Hay que sumar a los comerciantes, a los profesionales, hay que sumar a las pymes, hay que sumar absolutamente a todos, no hay espacio para el yo, necesitamos de nosotros, porque lo que está en juego es la patria. No hay espacio para improvisaciones, ya tuvimos tres años de improvisaciones, la Argentina se merece un proyecto serio y para esto necesitamos estar todos juntos. Todos compañeros, todos juntos, todos juntos, es en una mesa, no nos van a perdonar, no nos van a perdonar, porque si vuelven a ganar es por culpa nuestra. No nos lo van a perdonar, créanme que la gente no lo va a perdonar. Así que piensen esto, nos van a perdonar de por vida. Dejo mucho humildad que se juzguen, que se sienten que disputan, pero que entiendan que miles de argentinos la están pasando mal y que la única esperanza, como fue toda la vida, es el peronismo. Y decirle a sus compañeras y compañeros de Morón, hermanos, y sus rendos también que están al lado y acompañarlos, para que los mujeres lo queremos recuperar en Morón y en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Así que a poner fuerza y ganas para recuperar Morón, para recuperar la provincia y para que tengamos una presidenta o un presidente, pero que sea el peronismo. Gracias, compañeros. Gracias.